Desde el cerdo vienen bajando tu recuerdo Lisandro Mancilla es un talentoso músico cordobés que está desarrollando su arte en España. Ha venido por unos días a Córdoba y aprovechamos justamente la ocasión para charlar con él sobre lo que está haciendo su crecimiento como artista allá en España y por supuesto también su último disco. Gracias por ver el video. La verdad que he tenido un buen año y he empezado a sacar adelante algunos proyectos interesantes musicalmente y también en el plano laboral me estoy moviendo un poquito más entonces he tenido la oportunidad de acompañar a artistas con las que me siento cómodo, me gusta la música que hacen y además es una buena oportunidad para trabajar. Estoy siempre instalado en Madrid y con algunos proyectos estoy haciendo algunas giras. Hay que invertir mucho para sacar adelante un proyecto entonces yo lo hago más por una cuestión más personal y por una inquietud de investigar dentro de la música. Ahora mismo tenemos un proyecto que estamos por sacar adelante con Santiago Greco que hemos estado escribiendo música por una nueva formación dentro de una línea parecida al primer disco que grabamos hace unos años pero es con dos saxos, bajo y batería. Estamos escribiendo la música que ahora estuvimos revisando algunas cosas y teóricamente cuando vuelve para allá ahora en octubre o noviembre empezaremos a rodarlo. Y ha sido muy interesante y ha sido un aprendizaje muy grande el hecho de estar allá dedicándome plenamente a eso no sé, me ha dado mucho todo el intercambio que hay con los tremendos músicos que hay ahí en la ciudad me ha definido mucho como persona y como músico también en cuanto a mis inquietudes artísticas en cuanto a mi manera de tocar, a mis búsquedas, a todo. Estando en un sitio ahí como Madrid que de alguna manera tiene tanta afluencia de culturas diferentes eso hace de alguna manera que la identidad de uno se reafirme uno la empieza a buscar de otra manera. Yo siempre estuve muy interesado en descubrir un poco la música la música de Córdoba, la música de Argentina siempre me han interesado mucho músicos de acá como los músicos del centro o la música, no sé siempre he puesto el ojo en Cuchile y Zamón, el Negro Aguirre en todo ese tipo de cosas que de alguna manera la siento como más cerca. Minguin Garamo hace poco me dijo una vez que cuando estábamos hablando que había escuchado el disco que le había gustado que veía mucho la impronta de la música de Córdoba que él ve mucho en muchos músicos de Córdoba que están acá o están afuera esa identidad de la música que tiene un color diferente. La verdad que este viaje he venido sin planear nada y no he buscado ninguna fecha para tocar yo ni para presentar proyectos míos ni composiciones mías, nada. pero de repente llegué también muy abierto a compartir la música con la gente de acá y con mis amigos, con mis colegas y me he encontrado con mucha música por la ciudad que yo he estado tocando con el cuarteto de Martín de la Bedoba con el Gallo del Tramino ahora voy a tocar con los Toch con Rodri Lagos con Gonza Sánchez con Juan Cruz Peñalosa tenemos algo también y hay como mucha música todo el tiempo hay como un movimiento constante de eso y eso la verdad que me pone contento me parece muy positivo para la ciudad. Bueno, a octubre ya estoy de vuelta por Madrid y eso, los planes son un poquito sacar adelante este proyecto que tenemos con Santi también estoy empezando a tocar con un artista allá que se llama Juanito Macandé estamos haciendo un ciclo que se llama Los Ingredientes donde tocamos con gente ahí del ambiente un poquito del flamenco y de la canción de España y también hemos terminado de grabar el disco hace un poquito y el año que viene vamos a empezar a tocar con eso y el disco empezaremos a tocar juntarnos, yo creo que lo vamos a hacer con más calma entonces veremos cuando veamos que la música está lista entraremos a grabar y con los acordes de Elisandro nos vamos a la pausa la última de esta noche no se vayan enseguida regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!